estamos viendo a diego vidal está jugando en la primera ronda de washington de la décima categoría con diego león partido se está disputando en esta sede de pasco en la cancha 1 vamos a ver a diego vidal cómo se distribuye la cancha un chico nuevo que está en la sede pasco jugador nuevo vamos a ver cómo se enfrenta contra diego león un poco más fácil de ver cómo se enfrenta la cancha de la cancha de la cancha de la cancha No hay nada más De esta manera Diego León se llevó el punto, ahí está con el saque, vamos a seguir disfrutando esta primera ronda de Washington de la décima categoría, Diego Vidal, Diego León, por lo tanto eso en la cancha uno de la sepa Día de la décima, Iliabra, Iliabra Día de las casas de la cima Cambio de lado, acá le tenemos a Diego León, en este lado de la cancha, Diego Vidal, del otro lado con el Sacte. Y así, de esta manera, ahora vamos a seguir pidiendo... ...y esta primera ronda de Washington, entre Diego Vidal y Diego León. Para todos ustedes, informó Matías Bemás para el circuito tenis.